La legislación de los consejos de salud cambió en el año 2003, variando la composición y disminuyendo el peso específico de la participación ciudadana. Ahora la verdad es que la participación ciudadana está en minoría, con lo cual el poder de decisión, el poder de intervenir en el Consejo de Salud es muchísimo menor, casi imposible.